Hola amiguitos, bienvenidos al canal Tomás y Leo Hola amigos, mira, hoy Leo quería jugar a un juego, ¿no? ¿De qué se trata? De hacer parkour De hacer parkour, o sea, de hacer pruebas Sí, de hacer pruebas De un recorrido Sí Pues vamos a verlo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos allá Vamos aquí Oye, ¿qué cuerpo te han puesto? No sé, uno gordísimo A ver, yo quiero ¡Hala! Échate trocitos ¿Qué han pasado? No sé, que has empezado muy mal, ¿eh? ¡Uah! Venga, a ver Salta muy poco, mira Puedes volver a repetir, venga Otra vez Bueno, vamos a ver si yo tengo No, no fue suerte que Leo Porque a Leo no le iba a estar yendo muy bien ¡Primera pasadita! ¡Primera pasadita! ¿Sabes? Lo único es Al ser un cuerpo tan gordo Este Cuesta más Cuesta ver un poco las cosas ¿Qué desaparecen? ¿Desaparecen? Mira Entonces si me paro Nos vamos para abajo A ver A ver A ver Estas escaleras de caracol Sí, a ver Tenemos que hacer saltos Tenemos que saltar Oye, está chulo el juego Esto Uy, casi me cayó ¿Te juro no está chulo? Es por el amarillo Porque el otro dice Sí, porque el otro te pone una señal de De que no puedes pasar Sí A ver si el Leo es capaz de pasarlo Porque no lo tengo Esto es más chupado Este, venga El verde El negro Vete porque eso es que ya se ha caído ya Ahora Escaleras Que se van Que se van Más deprisa Es que el muñeco va lento Vamos Este es fácil Este es fácil Como me caiga aquí Mira esa Qué chula Pues sí Esa estaba muy chula Sí Oye, ¿por qué no está chula? Vamos el lento Mira, mira, mira Y Fuño Uuuu Ponga la diana Pues sí Imagino que sería una diana de Triturado Triturado Vamos a ponerlo así Porque A ver si así es más fácil Ver por dónde Saltamos Oooo Petas, tío Que complicado Mucho Dos horas Hay que ver por dónde saltamos Dos horas ahí Sí, sí Saltando La verdad es que estamos echando carreras A ver quién es más torpe De los dos Sí Cuidado, cuidado Con el brazo Uy, qué suerte Está fácil Solo tienes que andar Eso sí Uy, qué suerte Este niño Venga A ver si aquí No te caes Uy Qué cerca del borde has estado Por los pelillos No me gusta nada Por el puesto que me han puesto No Pero estamos cuadrados Estamos fuertes Estamos cuadrados Sí Me he caído Te he dicho amarillo Te he dicho Me he caído ¿Por qué? Y ahora Podrás dar una vuelta aquí Venga chorizo A ver si serás capaz de esto Muy bien, Leo Estos verdes yo creo Que van a desaparecer Muy bien Super Leo Saltitos 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 Bueno Tampoco te quedas Mucho más difícil Y no pegarte Contra lo Uy, rojo Uy, va Podremos Sí, me imagino Que sí Esto también Es muy fácil Porque solo tienes Que correr Con el cuerpazo Que tenemos No hace falta Ni que saltes Sí, no Pues no cabemos Si lo que no sé Ni cómo nos cabemos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh! Mira A la primera Eh Que soy muy bueno Aunque tengamos El cuerpo del carro Somos buenísimos Otra vez Esto es fácil Yo tengo ahora La intriga De si Habrá otra pantalla Después O es interminable Esto Es interminable Pues podían poner Un cartel No sé Se puede tocar Lo rojo Venga, venga Que esta es facilita A ver Este es fácil Este es otro Y recto Si ¿Pero es que te caerás Por ahí? No te cabe el culo No me cae No está Uy Que esto desaparece Estos son fáciles Estos son fáciles La verdad que no No es muy difícil El juego está bien Lo único que a veces Son muy fáciles A veces sí El juego está bien Podría ir subiendo Un poco de dificultad Venga hijo Que tú lo puedes conseguir Oye Llevas un montón Sin cometer fallos Santito Santito Cuidado No te vayas a caer Aquí en un caminito Pues sí No sé por qué Los demás cogerán El otro camino Si estén más corto Podrían poner alguna bola de fuego Hace mucho rato que no me caigo Lo más complicado Por hablar La ley del Murphy Que basta que digas una cosa Para que te caiga Vamos a caer el saltito Y saltito Ahora vamos por aquí Saltito Las hamburguesas flotadoras No son hamburguesas No son hamburguesas ¿Qué son? Quesos Claro ¿Quesos? Sí ¿Quesos verdes? Sí Porque están podridos ¿Tan podridos los quesos? Bueno Esto ya no es tan fácil Yo no lo veo muy fácil Es muy fácil Pero no es tan fácil Como ellos Yo lo veo chupirritado Yo creo que cada vez Esto es más largo Ah no Mira Acaba allí ¿Dónde? Allí arriba Mira Ah sí Ya nos queda mucho Ahora hablar un helicóptero Para bajar o algo No te tienes que tirar ¿Te tienes que tirar? Sí No pero al final Hay una manta que te puede Esa manta colorada Creo Ahora vamos a continuar Estamos llegando ya arriba Arribotas del todo Sí Y ahora me voy a caer Ahora te vas a caer Cuidado con los espaguetis Con tomates esos Que tienes ahí en el suelo Si te caes aquí Vamos ¿Qué? Vamos ¿Qué? Vamos ¿Qué? Vamos a empezar otra vez Desde el principio Me hacía mucha falta Lo de saltar No No Va a ser que no Venga que ya lo tienes Que ya se ve el final Parecía que no íbamos a ¿En serio? ¿En serio? Yo pensaba que no pasaría nada Claro Desde la última flecha Que has pisado ¿Por aquí? Si el juego es más fácil Con que agarro ¿Por dónde voy? Por donde me quieres Es lo mismo Es lo mismo He ido a patatas con ketchup Patatas con ketchup Sí Es verdad Patatas con ketchup Venga señorito Que estás llegando Es que no podía saltar tanto Sí Hace miedo Un poco de suerte Pues voy a por ahí He ido por ahí Por si acaso Por si acaso Sí Porque me da que no lo podías tocar Eso No Porque aquí 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 Muy bien Lo que brilla no puedo tocarlo Me da a mí No Lo que brilla Te hace cosquillas Escaleritas que desaparecen Joder que me atrapan Te van a coger Ahí está el final Se pondrá un poco más difícil Ahora o no Lo más difícil Que hemos hecho en el juego Ha sido lo de Los láseres Esos que eran más altos Que había que saltar Porque si no miramos Por donde saltamos Pues es más complicado Pero No es que sea muy Complicado el juego Pues que eres un pro Mira A ver Uy va Que Que se me da Mira el final Sí, sí Mira Es un caollo Venga, venga Este es el camino de las estrellas Porque estamos llegando ya El camino de las estrellas Y ahora es el camino estrechito Uy, mira luego las teclas de piano Esto sé que ya es más difícil Venga, eso es más difícil Tienes que estar un poco más atento Venga Teclas de piano Tocías Uy, esa Venga Dos Uy, 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 uy Uy, 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 uy El final El final Estamos aquí En el final Bueno, pues hemos llegado al final Le dos ha puesto diferentes colores Uniformes Sí Y no vemos que haya nada más que hacer Aquí el señor este nos dice Congratulations No, no, nosotros queríamos ir a comprar una dona Aquí te puedes cambiar el atondo Mírame como cabeza de calabaza negra Cabeza de calabaza Uy, yo quiero unas alitas de ángel estas Pues ponte A ver, unas alitas de ángel Te las has puesto negras Pues las que me ha dejado Y ahora a ver si podemos volar Hemos visto que tenemos una cosa Para volar Mira ¡Es un donut! Ah, hemos cogido un donut Sí Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Suscríbete Y dale a la campanita ¿Eh, Leo? Claro que sí Adiós Adiós